Teruel Dicen que Teruel no existe, pero creo que en realidad se lo quieren guardar para ellos mismos. En un vídeo anterior ya vimos los maravillosos pueblos que esconde el maestratgo. Y ahora, cerca de esa comarca, nos encontramos con una de las joyas más ocultas de la provincia. En Calanda, en una zona donde la banda sonora la ponen los pájaros y el viento, tenía una familia una torre de campo. Y a partir de ella se construyó una de las joyas del barroco español, el convento del desierto de Calanda. El convento empieza a construirse a finales del siglo XVII y se terminará en 1701. Poco imaginaban sus arquitectos que habría de reconstruirse tres veces en poco más de un siglo. En 1705 por la guerra de sucesión. En 1708, por un incendio. Y finalmente, en 1809, por los daños sufridos durante la guerra de la Independencia. La desamortización de Mendizábal fue la puntilla. El Estado expropió el convento junto con sus posesiones y fue vendido a un particular en 1836. El retablo y las campanas fueron trasladados al templo de Calanda y serían destruidos en 1936 durante la guerra civil. Y con esto nos despedimos de este vídeo. Muy pronto, otro lugar a descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!